vamos de una vale entonces yo quiero agregar texto en este video yo voy a dividirlo en tres partes pero antes de agregar este texto porque este texto va a salir en toda la cinta y he clicado acá en texto dinámico efectos texto dinámico y voy a poner acá como agregar entonces acá yo puedo cambiar el color, yo puedo cambiar el fondo, voy a poner el fondo blanco y acá yo consigo ubicarlo voy a subir el tamaño vale entonces esta cinta va a aparecer en toda la pele ahí yo voy a dividir acá porque porque acá quiero inserir un otro texto acá está el texto acá está el texto del pasado, voy a ir a otro y voy a voy a dividir acá, voy a ver en el tamaño corto de nuevo y voy a ver el otro texto acá y lo ubico acá, aumento de tamaño yo he dividido en tres partes del video porque yo quería que saliera, saliese de esta forma no, entonces va a salir así vale estas son opciones de texto, te permite a un acá cambiar la opacidad, cambiar la tipografía, el tipo de letras acá, también tiene acá unas opciones de cuadro, donde yo ubico mi texto automáticamente, pero yo prefiero moverlo acá así, vale e ya vale, entonces, él, acá en Candelife, él también tiene una opción acá, que es agregar plantilla de título, eso aquí es una pasadaza, vale, entonces, por ejemplo, él tiene acá simple screw, por ejemplo, voy a poner acá, hola, entonces, él tiene esa opción, mira, para créditos, estas cosas, entonces yo vengo por clic derecho acá, editar clip, ya me aparece acá, puedo poner acá, créditos, puedo cambiar de color acá, tal, ok, créditos, ok, y ahí tal, vale, ahora, interesante acá es, que yo vengo acá, y acá tiene opción de descargar nuevas plantillas de título, vale, donde yo clico, él va a ofrecer algunas opciones más acá, yo ya tengo instalada en mí, vale, entonces, yo he bajado por acá, y después yo no encontré las rutas, entonces, yo he clic, entonces, yo he clic, yo he clickeado, no sé si te pasa a ti también, no, pero, entonces, si te pasa a ti, clica acá en el título, y le te va a dejar acá, te va a enviar para acá, y tú descarga desde, desde esta guaya mía acá, vale, vale, y tú haces el download ahí, de todas las plantillas que él te ofrece, vale, entonces, una vez descargada, cuando tú vienes acá, la plantilla de título, tú descargó y salvó eso en una carpeta, no, entonces, tú vienes acá, abre acá, y yo he salvado acá todas esas plantillas, no, mira, vale, entonces, te da esas opciones ahí, eh, un B, una, um, eso aquí, vale, mira, doy aquí, y ya está, y tiene una animaciónzita ahí, vale, ahí te puedo editar el clip, y se la que voy a poner, y lo, vale, y así si tiene otras más, así, voy a poner la línea acá, vamos poner acá otra, o vamos poner, esa, entonces, te permite esas, esas animaciones ahí, no, y vamos poner, y hay varias ahí, para jugar, vale, voy a poner acá, vale, voy a poner aquí, era sus, suscríbete no olvides suscríbete gracias hasta la próxima incluso él te permite acá cambiar el color si tú puedes jugar ahí con todo vale yo voy a dejar ahí blanco doy ok guardar solo en proyecto y me aparece ahí, yo arrastro acá la línea de tiempo y ya está entonces yo quiero inserir eso acá ya sale ahí entonces acá yo puedo agregar por ejemplo transformación y reducir tamaño ubicarlo y él quiere ahí voy a poner mi opacidad acá y eso vale entonces eso es los textos animados ahí y nos vemos en la próxima juega y con todos ahí vale hasta la próxima y y y y y y y y y